Bueno, buenos días a todos y a todas, les queremos dar la bienvenida desde el Centro de Tecnología, aquí estamos nuevamente acompañándolos, en este caso estamos con talleres, vamos a hacer un vivo de un taller que se llama WebFest, les vamos a mostrar dos formas de poder hacerla en el sitio de Google y en CREA, queremos pedirles que el que no se anotó, se anote en el curso de CREA, donde vamos a dejar todos los materiales de este taller y todos los talleres que se van a hacer, si alguno de los que se anotó, por ejemplo, a un taller y después quiere hacer otro que no se anotó, en CREA vamos a poner siempre la ID y el día del taller que van a hacer los miércoles, en dos horarios, pero el mismo taller que se repite y los viernes, ahí siempre van a encontrar información, vamos a dejar un foro para consultas, vamos a dejar recorrido de todo este ciclo de talleres, cualquier cosa van escribiendo, escriben en CREA y nosotros nos vamos a ir respondiendo. También les queríamos pedir que cualquier consulta y duda que tengan la vayan escribiendo en el chat de acá de Zoom, entonces nosotros vamos a ir leyendo y cualquier duda que vaya surgiendo la vamos a ir explicando, así nos vamos ordenando, nuestros compañeros van explicando, no tengan problema que cualquier duda vemos que surja, vamos tratando de responder acá, está en el vivo y si no, bueno, haremos por CREA y si no, bueno, si hay que hacer otra instancia, explicando ese taller o algo que nos vaya quedando, se va a llevar a cabo, no hay ningún problema. Bueno, los dejo con el compañero Sebastián, que va a empezar con Ego después en Sitio Ego. Bueno, muy bien, la magia de la televisión nos permite hacer este movimiento. Los que estamos participando hoy, Rosana, la directora del Centro de Tecnología, la maestra dinamizadora Karina Viera y el maestro dinamizador Fabián, somos los que vamos a llevar adelante en la mañana el ciclo de talleres que se van a dar desde el Centro de Tecnología. Muy bien, la idea de hoy es poder trabajar WebQuest. WebQuest, un modelo de enseñanza aprendizaje virtual interactivo. Le doy, crear nuevamente, y lo que me va a sugerir ahora es seleccionar un diseño para mi WebQuest. Ah, selecciono un tema, tres recursos, estas herramientas que aparecen acá, que me va a permitir escribir y me va a permitir modificar. Perdón, Sebastián, el tema es el que tú elegís, es el fondo que me va a aparecer como de pantalla, para el diseño que me va a aparecer. Claro, ahí va, ese es el diseño, sí, sí. Ah, es el diseño, yo puedo elegir distintos diseños. Sí, sí, eso lo puedes cambiar tú. ...en el sitio de Google, como los compañeros presentaron, O se nos ocurre que, bueno, que también puede ser en el sitio nuevo, como dijo una preguntona compañera, y también se puede hacer en CREA. Podríamos ir a donde dice agregar contenido, agregar una carpeta, si es un tema que vamos a trabajar o es justo el tema que acaba de pasar Fabián, que la verdad que está re buena la pregunta inicial y demás. Bueno, a esta carpeta le pondremos el nombre de esa temática que se va a trabajar, agregando contenido. Agregaremos una página, por ejemplo, para poner, acá agregar página, para poner la propuesta, para poner la introducción. Después cuando vayamos a agregar tareas, podemos agregar un foro para iniciar la discusión de ese tema. Si queremos que los alumnos después nos compartan alguna imagen de lo que están haciendo, podremos agregar un algún de medio. Si le vamos a hacer alguna consigna, podemos agregar tarea clásica. Podemos poner también un cuestionario, es decir, que todas las tareas que menciona la WESCUEZ podrían ser perfectamente adaptadas a lo que es la plataforma que venimos utilizando. Y les damos todas las baterías de ideas que se nos ocurrieron para hacerlo. Bueno, ustedes elegirán en sitio, en CREA, en el sitio clásico, en el sitio nuevo. Es decir, lo que tiene esto es una estructura para trabajar una temática. Lo que les resulte más cómodo podrán usar. Bueno, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!